Soledad, soledad, vive como otra cualquiera, en la aldea donde naciera, la bajo se llora y ríe, ay mi soledad. Soledad, soledad, pero yo la quiero así distinta porque es sincera. Es natural como el agua que llega, corriendo adelante desde el balanciar. Pero yo la quiero así distinta porque es sincera, es natural como el agua que llega. ¡Gracias!